Me quedo callada Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencir Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar a una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque soy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo ya no me doy por vencida Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencida Este silencio esconde demasiadas palabras No me rindo, no me rindo, no me rindo, no me rindo, no me doy por vencida Yo ya no me rindo, 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 no me doy por vencida Yo ya no me rindo, 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 no me rindo Gracias.